¿Qué pasaría si todas las iglesias de repente un día se juntaran en sus instituciones y tuvieran que peleárselas ahí adentro, pero sacaran una nueva iglesia? Bueno, eso es lo que algunos temen, ¿no es verdad? Ahora déjenme preguntar eso. Le preguntamos eso al público en términos de qué va a pasar si la iglesia anglicana bajo el alero católico van a tener que ajustarse, qué cambios harían. Le preguntamos al público a ver qué dicen ellos, la iglesia anglicana bajo el alero de la iglesia católica, ¿qué va a pasar? Todos llegamos a un solo Dios, entonces yo creo que estaría muy beneficioso. El católico es católico por algo, el anglicano es anglicano porque eligió ese tipo de religión, por lo tanto si los traspasan o lo hacen de tener otra iglesia, yo creo que no va a terminar bien eso. Los seres humanos tenemos que unirnos de una u otra forma, por lo tanto toda unión tiene que ser buena. La unión de la anglicana con la católica y otras religiones podríamos llevar a un acuerdo común y las cosas mejoran en todo sentido. Si ellos están pensando de la combinación de ambos, encontrar esas cosas en común y de ahí tirar para adelante, ya es decisión de ellos. Que se pueda hacer algo más ecuménico, digamos, puedan ir de a poco enganchando la perspectiva católica y la perspectiva anglicana para ir sacando, digamos, ir amando como que a la larga lo que Jesús vino a hacer a la tierra, digamos, o sea que seamos todos unos y no bajamos los unos a los otros. Bueno, mis amigos, ¿por qué no reaccionan a lo que dijo la gente? ¿Qué piensa usted, Pastor Pablo? Bueno, yo creo que una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Y yo creo que no es lo mismo unidad que uniformidad. Quiere decir, yo creo que es claramente Jesús hizo una oración de que seamos uno y en ese entendimiento es entender que Jesús mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia la está edificando y la edifica Jesucristo y los seres humanos. La pregunta que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿en qué iglesia estoy yo formando o qué iglesia yo estoy perteneciendo? ¿Estoy perteneciendo a la iglesia que realmente Jesucristo está edificando o estoy formando parte de una organización que está edificando sus propias ideas y su propia iglesia? Bueno, Padre José, ¿cómo lo ve usted lo que decían? Yo creo, yo veo, precisamente creo que lo que nos pasa a veces es que no entendemos mucho y tenemos un vocabulario a veces complicado. Hace pocos días el Papa habló en el Pontificio Instituto Bíblico y le pidió a los biblistas que al interpretar la Biblia tengan presente el sentido que el pueblo de Dios le ha ido dando a lo largo de la historia. Bueno, y un periodista tituló por allí que el Papa había dicho que solo la iglesia católica podía interpretar la Biblia y no era eso. Lo que el Papa quería decir es que esta iglesia, pueblo de Dios que de alguna manera supera los límites de la iglesia católica tiene un sentido movido por el Espíritu Santo que nos permite conocer mejor la Escritura y nos va uniendo. Ahora, obviamente, yo estoy de acuerdo en que unidad no es uniformidad. Ahora, obviamente que una unidad es algo en donde podemos ir creciendo y uniéndonos cada vez más. Y yo creo, incluso volviendo a citar al Papa, cuando él habló, por ejemplo, ahora en mayo, cuando estuvo en Tierra Santa, en Jordania, en Palestina, en Israel, bueno, él llamó a todos los creyentes en Dios a que nos uniéramos y que de alguna manera mostremos al mundo de hoy que vale la pena creer en Dios porque Dios no es quien nos hace oponernos, pelearnos, sino justamente quien nos une, quien nos ama y quien nos invita a amarnos. Qué escándalo, ¿no? Yo tengo amigos muy cercanos de Irlanda del Norte, fíjense. Y ellos, ahí cuando los he visitado, he visto esta terrible, terrible situación donde entre católicos y protestantes se mataban, formaban terrorismo, ¿no es verdad? Gracias a Dios, poco a poco se ha ido destensionándose a medida que católicos llenos del Espíritu Santo y protestantes llenos del Espíritu Santo se juntaban en comunidades a orar por el fin de estas cosas. Yo creo que Dios debe tener muchas sorpresas por delante que nos van a sacar de la caja de nuestros prejuicios, ¿no es verdad? Yo tengo a mi hijo en Irlanda del Norte. Ah, mire, ¿y qué dicen? Y además es psicólogo de la Universidad Católica de Chile y trabajando ya con los anglicanos en Irlanda del Norte. Qué importantes, interesantes fueron sus aseveraciones o su reflexión en torno, padre, a lo que es la interpretación bíblica, porque por ahí, ahí radica mucho de esto, ¿no es verdad? La interpretación bíblica. Antes de hablar más de eso, vamos a ir a una nota. Yo sé que Pastor Pablo es parte de la directiva, del directorio de la Sociedad Bíblica que fue recién premiada por nuestro Congreso por sus servicios a Chile en este año de centenario. Así que felicitaciones, Pablo, a usted y a todos, Sociedad Bíblica. Pero veamos lo que Sociedad Bíblica nos dice con respecto a construir valores en el día de hoy. Una notita, Sociedad Bíblica, patrocinadores nuestros. Papá, ¿cuál es el libro más importante? Acompáñame. Hijo, este es el libro más importante. Descubre junto a tu familia el libro de aventuras más grande escrito en la historia. Bien, la Biblia central a todos los cristianos, ¿no? Siempre ha sido, y probablemente en la Reforma, en un periodo de un intento de reformar la Iglesia, desde la perspectiva de las primeras comunidades, podríamos decir, el cristianismo más puro que existía, viene este lamentable sisma que nunca fue la intención de los reformadores, pero así resultó. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la Iglesia Indicana en Chile, por ejemplo, es bíblica en su intención. ¿Cómo se expresa eso, Pablo? Bueno, yo creo que es muy importante justamente ser presidente de la sociedad bíblica. ¿Tiene que decir algo? Yo creo que decir que para el mundo protestante la Biblia ha sido un libro muy, muy importante. Y con mucho orgullo tengo que decirlo ahora, de que la Iglesia Católica en los últimos tiempos está leyendo más Biblia que nunca. De hecho... Que casi más que los protestantes. Exactamente. Están comprando más católicos, están comprando líneas. Exactamente. Yo he estado en reuniones latinoamericanas y los resultados que hay que al nivel latinoamericano, los que están leyendo más Biblia en este momento es el mundo católico y no el mundo protestante. Así que si Lutero estuviera aquí... Sorpresas. Tendría tremenda sorpresa que el mundo protestante ha dejado incluso a veces de lado de leer sus Biblias y amar sus Biblias. Y el mundo católico está muy entusiasmado, sobre todo los jóvenes, en la lectura bíblica. Ya, ok. Tienen ahí la lección divina, que ha sido algo que para nosotros los protestantes es lo que hemos llamado el método inductivo de leer la Biblia. Para el mundo católico es la lección divina, que es una forma realmente fantástica de dialogar con la Biblia. Pero algo más que quiero agregar, quiero agregar en el sentido de que la Iglesia cuando está en crisis, es justamente cuando se sale de lo que Jesús enseñó, de las Escrituras y de la Palabra de Dios. Ahí justamente el ser humano, el hombre, entra en crisis cuando quiere hacer su propia voluntad. Y esto viene desde el Génesis, de cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, quisieron tomar otra palabra, ¿no es cierto?, que no era la palabra de Dios y decidieron tomar otra palabra y creyendo ser sabio al tomar esa palabra, dejaron de lado la palabra de Dios. Y eso es la crisis que va a haber en cualquier iglesia, en cualquier persona, cuando yo dejo de lado a Dios. Gracias.